¡Vale! Estamos con Stroke Dead Center parte 3. Angie ahora la hora es 18.20. Ya tiene algunos intentos que le intenta hacer para comprobar algunos escuadrones. Aquí si ya traigan un poquito de ARs que puedan pues llegar un poquito más duro y si no traten de equiparles lo mejor que tengan disponible. Igual mejorar bien sus SMGs para que pues soporten el daño y una buena feiri ayuda bastante. Vamos a iniciar. El objetivo de este escenario es establecer una línea de suministros y mantenerla durante dos turnos. Si se dan cuenta pues tenemos algunas opciones. De hecho pueden ser necesario, pueden lidiar con los cañones Júpiter. Pero lo vamos a hacer de una manera sin tener que meternos con estos traumas. Aquí tampoco podemos porque si está un poquito fuerte este... ¿Cómo se llama? Este goliad rojo. Ah también, si ustedes tienen una feiri parachute pues ya saben pueden mandar aquí y listo. Ahora en el primer turno nos vamos a mover directamente a esa cam para ganar este helipuerto que está cerrado. Y tener el suficiente tiempo para capturar el helipuerto que se encuentra en el punto central del mapa. Lo vamos a necesitar para reabastizar a nuestros padrones. Todavía soportan, no hay problema. Perfecto. Bien hecho. La siguiente pelea es el mismo tipo de escuadrón, así que no se preocupen, no voy a hacerle su paracha. Ay no, mala idea, mala idea, mala idea. Al centro. Ya no. Bien subido el nivel. Ah, la feiri. Este es el turno número uno y le vamos a dar finalizar turno. Disculpen por si empiezo a toser más de la cuenta, es que tengo un raid, una de esas cosas de raid para evitar que los moscos me coman vivo. Ahora, en este turno lo que vamos a hacer es movernos directamente acá. Esto va a provocar que cuando lleguemos acá, este helipuerto no se ha capturado y por rodeo podamos asegurar este nodo de acá. Ok, retírate. Demasiado tarde. Ajá, vamos a ver, siguiente, siguiente, siguiente pelea. Ok, vamos a ver, si no te cargan rápidamente todavía puedes resistir. A lo mejor ya retírate. Ok, Ingram y ella ya están lo suficientemente dañadas. Ahorita en el siguiente turno voy a repararlas. Aquí lo que queremos es, después de que llegamos a esta parte, con el último punto que tenemos vamos a desplegar otro escuadrón. Y así terminamos el turno. Esto lo hacemos para evitar que estos dos escuadrones, pues, lleguen a nuestro puesto de comando y nos hagan perder el escenario. Uy, esto se va a poner feo. Ok, ok, resiste, resiste, resiste. No, vete. Y voy a ir. Oh, sí, le hicieron feo a Ingram. Como iba diciendo, queremos evitar que estos dos escuadrones enemigos capturen nuestro puesto de comando y nos echen a perder todo lo que habíamos hecho. En este turno vamos a mover aquí a este escuadrón. Luego, lo que voy a hacer es esto. Es eliminar a este escuadrón enemigo. A ver, si puedes, si puedes, si puedes. Sí, sí pueden. Aunque con algunos daños, pero sí van a poder. Cambio un poco de daño. Retírate. Sofrió más F1. Dale. Después, con los dos turnos que nos quedan, voy a moverme aquí. Voy a reparar de una vez. Adiós al grado S. Bueno, la medalla dorada, no es cierto. Ahora aquí vamos a mover aquí. Por eso ya capturamos el último nodo, porque si se dan cuenta, por rodeo no lo vamos a poder hacer, porque aquí hay una línea, otra ruta, que nos permite invadir el Union Júpiter. Así que, este lo tenemos que capturar de la manera tradicional. No se preocupen por el, este que se llama, el Goliath, no va a pasar nada. Aquí dice esto, vamos a reparar, vamos a hacer acá, y luego acá. Otro escuadrón. Bueno, esto ya es la última pelea. Uy, sí le van a hacer daño. ¿Sobreviviste ZB-62? Bien hecho. Fue demasiado rápido para haber retirado a Ingram, de hecho. Luego, nos movemos aquí. Y allí. Para acabar con el último escuadrón enemigo. Vete adelante, F1. No me voy a mover acá, porque por rodeo no vamos a poder capturarlo. O sea que, pues aquí vamos a terminar nuestro turno. Ahí nada más es cuestión de que hagamos esto. Es mover a nuestro escuadrón hacia acá. Si se dan cuenta, pues no pasa nada, no nos va a hacer daño. Vamos a mover aquí, ya para que, para que, pues ya, ya quede, ya quede esto cerrado. El nido de suministros así se establece. Y ya con eso, nada más tenemos que pasar otro turno. Y con eso terminamos el escenario. Otro turno ya. Y listo. Con eso terminamos Stroke Dead Center, parte 3. Y con rango A. Bueno, tuvimos que reparar, así que no hay problema. En un momento regresamos con el siguiente escenario. ¡Gracias!